¿Qué quieres que te diga que mi vida va genial? Que todo transcurre tal y como lo pensé tal cual sin más. Que todas mis decisiones pasan por un auto y un día ciertos. ¿Qué más da si no lo vas a escuchar? ¿Qué quieres que te diga que escogiste lo mejor? Que ya no quedaba amor, que no me merecías porque quieras lo peor. Que tengo mil ilusiones, que ya no queda ni un gramo de pena. ¿Qué más da? Nunca supiste escuchar. ¿Qué quieres que te diga que el tiempo va a mejorar? Que el gobierno está fatal y que el Barça hoy ya ha vuelto a pinchar. ¿Qué quieres que te diga que sin ti no puedo más? Que mi vida se ronjó cuando te fuiste sin pensar. Que nunca, nunca más me iba a recuperar. Porque cuando tú jugabas yo creía que lo que hacías era amar. Y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tu ropa y de tu manera de mirar. ¿Qué quieres que te diga que prefiero pasear por la playa y escuchar? A Billy y Joel o quizás a Ben Bolshevay. Porque sé que tú los odiabas. No eran suficientemente indies. ¿Qué más da? Tú siempre fuiste de más. ¿Qué quieres que te diga que el trabajo no está mal? Que cerraron el local donde solíamos tocar. ¿Qué quieres que te diga que me arrancaste el corazón? Y o se te ocurre venir a pedir perdón después de un siglo II. Nunca, nunca más me voy a recuperar. Porque cuando tú jugabas yo creía que lo que hacías era amar. Y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tu ropa original, de tu habitación, de tu portal, de tus discos viejos, de los clars. Y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tus amigos, de tus amigos, de tus amigos. De tu audible, de tus amigos, 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 de tus amigos. De toda tu maldad.